miren como se cae esa viga si se cae ya no se cayó la cabrona no se cayó en el aire verdad en el aire ya en el aire para que se va en el aire una jodía varilla esa ahí se va en el aire en el aire la viga in the air agarrate bien cabrona en el aire 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 se fue la viga murió en el aire en el aire